Bienvenidos a la cocina de manera donde todo es posible porque tú eres el rey y la dueña de toda tu creación Vamos a hacer unos ricos huequitos de carne molida ¿Qué necesitamos? Por aquí vamos a venirnos por acá Esta es una libra de carne molida, o sea casi la libra, ¿verdad? Por acá tenemos 250 gramos de queso mozzarella Tenemos tocino, yo le digo tocineta Y queso amarillo Harina de maíz, o si tú tienes pan rallado, le puedes colocar pan rallado Esto es perejil y apio España Vamos a colocárselo aquí a la carne molida Aquí tengo un cubito de carne ya disuelto un poquito en agua Y procedo a amasar, a darle vueltilla pues, para que se vaya uniendo Este es todo el aliño que le voy a colocar y le voy a poner lo que no puede faltar Vamos a dejarlo aquí, un poquito de orégano, vamos a usarlo de una vez Y se lo colocamos ¿Por qué esta es la liña de maíz? Porque quiero conservar el sabor natural de la carne Sin embargo, ya con todo este relleno que le vamos a colocar, ya es más que suficiente Ok, ya teniendo eso, vamos a colocarle, estas son cuatro cucharadas de harina de maíz Y si no tienes harina de maíz, tú tienes pan rallado, bueno, colócalo pan rallado Recuerda que en la cocina todo es posible Estamos uniéndola Ahorita le vamos a meter la mano, otro poquito de harina Y ya es suficiente Tú vas echando la harina y tú misma vas viendo qué cantidad necesitas Ya tenemos por acá, como ustedes pueden observar, el molde con engrasado de una vez con mantequilla Y vamos a meterle la mano para poder amasar bien esta masa de carne molida Y este silencio para que ustedes observen Ya lo tenemos listo, vamos a seguir amasando Miren, hay tantas variedades, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, de verdad Y ahora que nosotros tenemos tiempo para ir aprendiendo muchas, pero muchas cosas Ustedes y nosotros, ustedes y yo Ok, vamos a ponerle lo que es el queso amarillo Acá Vamos a ponerle lo que es el queso mozzarella, de verdad Poderlo, a ver, vamos a entenderlo bien Vamos a hacerle así Si pueden mostrarla Ponemos aquí hacia adentro Esto es Que re chupete, miren Y lo van haciendo así A lo mejor van a decir, no, yo lo hago de esta manera Ok, está bien Ahí quizás existan otras maneras de hacerlo Pero yo, mamá negra Se los quiero mostrar como ella los hace Miren Tapamos todo Estos son los rollitos De carne molida Tú los puedes hacer más grandes Los puedes hacer más pequeños Como tú quieras Y los vamos poniendo acá Y así vamos haciendo varios Dependiendo para la cantidad de personas Yo por el medio de eso se lo voy a dar a una sola persona Y listo Con una ensalada o arroz O simplemente una ensalada y ya Así que voy a seguir haciendo los demás Ok, miren Nos salieron un, dos, tres, cuatro, cinco rollitos Pueden salir más Si tú lo haces más pequeño Esto es una simple salsa roja Salsa ketchup ¿Verdad? Que yo la preparo Le agrego un poquito de De agua Y un poquito de sal Lo vamos agregando así por encimita O sencillamente Puedes ponerle un poquito de tomate Y cebolla Y lo pones a cocinar un poquito Pero mira Tenemos que hacer algo más rápido Y más prácticos Ahorita Ahorita en la vida Ok El tocino Le vamos a poner un tocino por encima A cada uno Un pedazo de tocino Este tocino Me viene así por eso Bueno, chévere Y así lo arropa todo ¿Ven? ¿Qué tal? Esto lo vamos a meter al horno A temperatura 150 Por 20 minutos Así que ya regresamos Ok, mi gente Miren cómo van Esos ricos rollitos Que ya están listos Con unos ricos plátanos Mi gente Miren Aquí tenemos Nuestros ricos rollitos Enrolladitos De carne molida Miren Esta delicia Lo estoy comiendo Con plátano horneado Unas ricas caraotas Y un rico arroz Miren Esto es de rechupeta Así que mi gente Les recomiendo Que lo hagan en su casa Miren Esto está demasiado Sabroso Miren Miren